Música Tantos torneos con la virtud de festejar contigo el cercanfín Muchos torneos que han pasado ya y el mar de Regón solo nunca estarán Toda tu gente siempre te apoyará y a los naranjas siempre alentarán Esta es la banda de la capital, la que te sigue siempre a donde te va Te sigo a San Pico también a ver a ti Y si es posible vamos hasta León, de esta banda loca a Querétaro llegó Pasando por Tato, Durango y Nuevo León Corre camino, esta es tu canción, la que te canta toda tu ambición ¿Por qué banderas pintemos un hijo? ¡Vamos naranjas que quiero! No! 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 Pero no! ¡Suscríbete al canal!